Estaba estudiando en Houston, en la Universidad de Houston, pero desde aquí, en el centro. Raúl, estaban esperando esta. Sí, por eso estamos aquí, pero un buen resultado. Me da gusto, mucho gusto. Estabas comentando que estudia, pero también está trabajando, ¿de dónde está estudiando Ivonne? Está estudiando en Houston. En Houston, pero representa ahorita a Nuevo León. Representa a Nuevo León, es de aquí de Nuevo Monterrey. De Monterrey. Bien, ¿qué representa para Monterrey llevar? Para nosotros, un atleta más que se integra al grupo de deportistas de Nuevo León que van a los Juegos Olímpicos. Eso nos da mucho gusto. ¿Hasta el momento cuántos van de Nuevo León? ¿No sabes? Estamos llegando a 10. 10, un gran número, muy importante. Ya es el doble de los que fueron a Londres. Muy bien, ¿valió la pena todo esto? Sí, por supuesto. Yo creo que ha habido condiciones para que ellos puedan hacer su mejor trabajo y buscar el mejor resultado. Y en este caso, pues los que están buscando hacer una marca, un tiempo para ir a Juegos Olímpicos, pues aquí está el escenario. Para eso se hizo este nacional.